Gus Campeón en un minuto. Gus Campeón es una skin que han sacado en el día de hoy y la han sacado para celebrar las finales mundiales y quien las ganó, que en este caso fue Z Divisions 0 y podemos ver su logo en medio de la skin. Tiene detalles muy curiosos como por ejemplo el aspecto en general y sobre todo el fantasma pixelado que tiene en la parte de atrás que está guapísimo y también la copa que es totalmente transparente y es como una animación. Su pose de victoria es que mira al móvil, lo celebra y enseña la copa y su pose de derrota es que pierde, chuta al móvil y se enfada. Sus básicos están muy guapos ya que son literalmente copas pixeladas que a mí me encantan pero esto no es lo mejor ya que cuando tiene disponible el fantasma la copa es un poco más brillante y cuando da un enemigo el fantasma está pixelado, cosa que está guapísima. La ulti es este globo que tiene en la cabeza pero que luego cuando le pones el escudo a alguien no cambia de efecto. Además lleva un pin que también está bastante guapo y es una skin que me encanta por los colores en general y si tuviera las 149 gemas me la compraría.